Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza nuestros diálogos de justicia y paz y también para construir y reconstruir la casa común dañada por tantas destrucciones de situaciones que vivimos todos los días y queremos hoy compartir con ustedes otra problemática que estamos viviendo principalmente en ecuador pero en toda la amazonía que es la destrucción del medio ambiente por situaciones de las petroleras de los mecheros que continúan a echar fuego por ahí contaminando toda la realidad ambiental de las personas y 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 para compartir con nosotros hoy, están aquí con nosotros hoy, Angélica Quilca, Pablo Fajardo, Patricio Pachacama y Charlie Ascona. Y es que es un gusto estar aquí con ellos hoy porque aquí están en Quito, que han programado un ayuno de varios días con oración para exigir la sentencia que ya ha sido dictada en enero de 2021 y que hasta ahora no se ha cumplido. Entonces queremos que ellos nos compartan un poco la realidad que están viviendo con la situación de los más de 480 mecheros que continúan activos en toda la Amazonía ecuatoriana y también la lucha que ellos están llevando adelante para que se apaguen los mecheros porque está contaminando personas y todo el medio ambiente. Bienvenidos para este momento de compartir, Angélica, Pablo, Patricio y Charlie. Qué gusto de poder estar aquí. Un saludo cariñoso para Sin Fronteras. Y bueno, pues estamos aquí con todo el ánimo. Ya iniciamos el ayuno y oración el domingo día 26 y vamos a estar hasta el 5 de junio. Y estamos aquí en la iglesia María Auxiliadora del Girón en Quito y agradecemos a los hermanos salesianos que nos han dado esta apertura, esta acogida y también a todas las comunidades, grupos y parroquias de Quito para que desarrollemos este ayuno y oración reivindicativo para exigir que se cumpla una sentencia que han ganado nueve niñas y que no se cumple. Por eso estamos en ayuno y el día de hoy estamos cuatro ayunantes. Hemos tenido más ayunantes. Hoy estamos cuatro, pero estamos con todo el ánimo y con toda la alegría porque tenemos a lo largo de las del Ecuador, distintas provincias que tenemos mucha gente que está unida también desde sus casas en este ayuno y oración. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricio Pachacama y estamos aquí sumándonos a una causa justa, a una causa que beneficie a todos y estamos aquí sumando y multiplicando esfuerzos para que esto se llegue a ser una realidad y se concrete lo que ya fue sentenciado. Continuamos permanentes, firmes y seguros para que las cosas se den y seguros se darán. Gracias. Hola, un gusto con quienes puedan escucharnos. Para mí realmente estar aquí es una gran oportunidad. De sensibilizar a los jóvenes, de que ustedes también empiecen a empoderarse de este tipo de temas, que compete a todos. Es un tema social, no solo ambiental ni económico, también social. Entonces, desde mi posición como joven, quiero invitar a jóvenes que a pesar quizás no saben qué hacer, qué actividades pueden hacer, vengan. Es un momento de oración en el que también les sirve mucho para encontrarse consigo mismos, de aprender, de sentir un poco la fraternidad de aquí que se vive. Entonces, anímense y muchas gracias también por quienes han podido acogernos con sus abrazos, con sus oraciones. Y gracias por todo ello. Bueno, saludos. Mi nombre es Pablo Fajardo. Yo vivo en Sucumbíos, en la región amazónica norte de Ecuador. Y ahí voy 35 años. Trabajé también en empresas petroleras. Vivía en mi pueblo, en Susufín, en una pequeña ciudad, muy cercana y rodeada de mecheros, obviamente. Los conozco directamente allí. Y por cosas de la vida, pues también soy abogado. Y soy el abogado que lleva la causa de estas niñas, demandante del caso Mechero, directamente allí. Y tenemos esa causa también, el caso Chevron, otros casos de los pacientes de cáncer. O sea, varias causas de lo que hacemos es defender la vida, la tierra, la casa común, como dice Francisco. Muy bien. Sí, entonces, ustedes están aquí y han promovido estos días de ayuno, de oración y también de concientización de toda la problemática que se está viviendo en la Amazonía con la causa y la consecuencia que están provocando estos mecheros desde hace muchos años. Y en enero del 2021, la Corte Constitucional dio la sentencia de ganancia en favor de la vida de estas nueve niñas. ¿Y cómo está la situación ahora? ¿Por qué ustedes están aquí exigiendo que se cumpla la sentencia? ¿Qué pasó en estos años, Charlie? Bueno, es muy buena observación, que si se hubiese cumplido la sentencia no estaríamos aquí, porque no se ha cumplido la sentencia, estamos aquí y la sentencia es clara. En seis meses el Ministerio de Salud tenía que haber hecho un informe de los impactos de los mecheros en la salud, no lo hizo. El Ministerio del Ambiente tenía que en seis meses hacer un estudio de los impactos de los mecheros en el agua, en los cultivos, en la biodiversidad y tampoco lo hizo. Y en seis meses tenía que con los municipios dotar de agua potable a las comunidades afectadas, tampoco lo hizo. Y el Petroecuador tenía que eliminar en 18 meses los mecheros aledaños a las poblaciones, todos los mecheros, tampoco lo hizo. Estamos 32 meses y no se ha cumplido la sentencia. Y además tenía que, se tenía que crear una unidad en oncológica para tratar los numerosos casos de cáncer que afectan los mecheros. Entonces tenemos una sentencia que ganaron las nueve niñas y no se cumple. Y todos somos cómplices de esta violación de los derechos humanos de estas niñas y de todas las poblaciones. Si se hizo una acción de protección para las niñas, los jueces no son responsables con esta sentencia. Y toda la población, Petroecuador, todos somos cómplices de esta violación de los derechos humanos. Pero sobre todo el Estado que es el que tiene que ordenar esta eliminación y no lo hace. Petroecuador también tiene que hacerlo y no lo hace. El Ministerio de Salud tiene su parte y tampoco lo hace ni el Ministerio del Ambiente. Por eso es un crimen y es un genocidio el que estamos viviendo. Muy bien, con la cuestión de que como las consecuencias de estos mecheros que está provocando enfermedades, cáncer en tantas personas y que después muchas de ellas tienen que ser trasladadas a Quito para ser tratadas. ¿Por qué ahí también no hay tantas condiciones especializadas para el tratamiento del cáncer? ¿Cómo está la situación, Patricio, en este momento? Bueno, la situación es bastante crítica, muy palpable para quienes caminamos y convivimos por el sector. Lamentablemente los índices de cáncer han crecido, especialmente en las mujeres. Y es un tema que no solamente es la enfermedad, sino que vienen varios factores. Entonces, el que se lo detecta, el que no se lo puede tratar, el que tiene que movilizarse. Y todo es un contexto de circunstancias que no hacen que esas personas, esos hermanos, esos seres humanos sean tratados de la mejor manera. Porque es una odisea que le diagnostiquen, que le direccionen a un lugar, que lo trasladan a otro y por último lo mandan a Quito. Y llegamos a Quito, pese a ese transporte, esas carreteras que están en muy mal estado. Llegamos acá y son, ¿qué? Direccionadas nuevamente a su territorio, a su comunidad. Porque aquí no les tratan porque se dañó la máquina, que pasó esto, que pasó ese otro. Esas excusas y no se cumple ni siquiera con lo más necesario, lo más indispensable, que es el tratamiento de su enfermedad. Entonces, es muy triste, muy doloroso el tener que palpar esta impotencia de nuestras hermanas y hermanos, quienes sufren y padecen esta enfermedad. Muy bien. Pablo, usted como advogado está llevando adelante también varias causas y esta que han ganado estas nueve niñas. Y es una cuestión política que el gobierno no quiere apagar los mecheros. ¿Qué intereses hay de continuar porque no cumplen la sentencia? No, no es una cosa política. Es una cosa de corrupción. Es un poco distinta. Sí. Aquí miremos, ¿no? Primero, el gobierno, el estado, salud pública, el ambiente, todos saben, todos saben que en los mecheros, primero, con la combustión incompleta del gas, contaminan el ambiente, contaminan el agua y lluvia, los cultivos de la gente, rompen la conexión espiritual de los pueblos indígenas con la naturaleza, por ejemplo. Además, causan problemas de cáncer. O sea, hay un daño, digamos, intrínseco, múltiple, que se causa en todos los sentidos directamente, ¿no? Además, un prejuicio económico. Siempre decimos, eso que queman ahí es gas. Ese gas es energía y esa energía es dinero, ¿sí? El propio estado ecuatoriano reconoce que en los mecheros que están en la Amazonía están quemando por lo menos 1.300 millones de dólares, ¿sí? Si el estado aprovechase el gas que está en esas imágenes de los mecheros y todo ese gas, cubriríamos una buena parte del déficit energético que tiene todo el país, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿y saben todo eso ellos? ¿Saben que queman plata? ¿Por qué no lo hacen? Porque hay actos de corrupción, ¿sí? Hay corrupción brutal en Petroecuador y en estos ministerios, ¿sí? Que deciden seguir beneficiando a las empresas que importan combustibles, gas y diésel principalmente. A las empresas que transportan esos combustibles también de la refinería de su subvenida, por ejemplo, a los campos petroleros. Hay un negociado gigantesco. Recordemos que en el año 2023, por ejemplo, económicamente hablando, lo que el país gastó en compra de combustibles derivados de petróleo, o sea, gas, gas y diésel, fue superior a lo que el estado vendió en petróleo. O sea, somos un país productor de petróleo. Sin embargo, gastamos más plata comprando derivados de petróleo que lo que vendemos, ¿sí? No se pregunta por qué. Sencillamente porque no hacen lo correcto, porque hay corrupción. Y todos lo saben, todos lo saben. Lo sabe la fiscalía, lo sabe la Contraloría, lo sabe la Asamblea Nacional, pero nadie quiere actuar. A lo mejor todos son partícipes de esos actos de corrupción. Entonces, más que una cosa política, es una cosa de corrupción que hay aquí. Angélica, usted como joven que está aquí también para ayudar a crear esta conciencia de la juventud hoy de esta problemática que la Casa Común se está destruyendo por todos estos actos criminales de corrupción y de tantas otras que hay por ahí. La situación de los jóvenes que viven en estas zonas, principalmente de la Amazonía, y a veces ahí está el desarrollo, la posibilidad del desarrollo, porque si todo lo que se produce se invirtiera en la región, también había posibilidad de trabajo, de estudio para estos jóvenes. Pero a veces tienes que salir de ahí, porque no se dan las condiciones, las posibilidades. ¿Cómo usted ve un poco esta situación? Bueno, en realidad es bastante lamentable, ¿no? Que siendo una ciudad orellana y sucumbíos, provincia de donde se saca la mayor parte de índice económico acá en el país, la gente de allá no cuenta con una educación digna, ese es tremendamente cruel. Se supone que ellos, como los afectados, deberían ser los mayores beneficiados, sin embargo eso no sucede. Entonces, bueno, esto yo lo veo como esta situación en cuanto a la educación, oportunidades de jóvenes. Bueno, una cuestión sería empezar a que los mismos jóvenes empiecen a empoderarse, entiendan el problema, se sensibilicen, y sí, ir alzando la voz, buscar medios, cualquier otra cosa, porque no podemos esperar que el Estado en algún momento te resuelva la vida, sino uno mismo también como joven empezar a involucrarse, a ser colectivos, a ser gremios, o lo que sea necesario, porque, como lo comentamos, no podemos esperar que el Estado venga y me solucione con alternativas de ponerme acá quizás una universidad, ¿no? Aunque en algún momento lo hizo, pero no, eso no abastece a la gran cantidad de estudiantes, entonces es lamentable esa situación para quienes viven allá, estudiantes que quieren quizás marcar la diferencia. Entonces, bueno, frente a esas situaciones, yo he visto, ¿no? Y aparte también sí, sí soy parte de proyectos, ¿no? De educación ambiental, en estos tipos de comunidades, que se sigan rescatando a sus, sus culturas, ese conocimiento ancestral. Entonces, bueno, en realidad es algo bastante complejo que desde uno se lo hace, pero hay que ir concientizando, buscando apoyo económico, en algunas organizaciones. Entonces, eso es lo que sí les invito a jóvenes que sí, que se unan a la lucha, que al final esta lucha no es solo de uno. Charlie, como decía un poco, ahí está la posibilidad del desarrollo, de la inversión de todo lo que se produce, pero según las estadísticas y lo que ustedes comparten, ahí hay un nivel de pobreza, de desnutrición muy alta, principalmente de niños en esta zona, porque no hay, por parte del gobierno, interés de cuidar de la vida también en esta situación. ¿Cómo es la realidad actual? Es preocupante que de donde sale toda la riqueza del país tengamos tantos sucumbíos como Orellana, ahí nos estamos peleando. Los niveles más bajos de educación, los niveles de pobreza más altos y la salud como está deplorable, los altos índices de desnutrición. Y esto es entendible porque desde Quito solo se miran estas provincias para saquear, saquear recursos del petróleo, ahora también de la minería, la madera, todo es sacar, sacar. Los noticieros grandes del país, cuando hay un derrame, cuando esto, no dicen, bueno, ellos dicen cuántos barriles de petróleo se han perdido, cuántos millones se han perdido, pero nunca dicen la población como estará, no tienen agua para tomar, los productos se les han contaminado. No, es siempre el recurso económico, pero los derechos humanos no lo miran. Y entonces creo que tenemos que dar la vuelta, tienen que ser los jóvenes amazónicos, tienen que ser las comunidades indígenas, los pueblos ancestrales, los que realmente tomen el liderazgo y digan cómo queremos vivir allá y los recursos que se tienen que implementar allá, porque hasta ahora todo es saquear, no se invierte. Tenemos las peores carreteras. Para llegar a Quito es una odisea. No son baches, son socavones, donde cantidad de veces que venimos hay carros pequeños que están ahí rotos. Entonces, eso es lo grave. La salud no funciona, la educación tenemos en línea más bajo, las vías de muerte, tenemos un montón de puentes de solo un carril que ya llevamos 20 muertos y no pasa nada. Entonces, yo digo, en alguna reunión digo, si nosotros eliminásemos un año, eliminásemos el Ministerio del Ambiente, el EMETOC, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía, no se notaría mucho y que nos devuelvan esa plata. Viviríamos mejor porque son instituciones inoperantes, pero consumidoras de plata. Entonces, no hay nada para las poblaciones y luego los municipios y juntas parroquiales también se consumen en sueldos y a la población no llega nada. Entonces, estamos en una situación que la esperanza es los jóvenes, los niños, que realmente se empoderen porque mucha gente ha ido a la Amazonía a sacar, a sacar. Pero los que han nacido allí, las comunidades indígenas, las mujeres, tienen que empoderarse y tienen que decir un poco, nosotros queremos este futuro y tienen que luchar. Muy bien, Patricio, en toda esta lucha que ustedes están llevando adelante en esta región del Ecuador, de la Amazonía, ¿cómo están todos los movimientos, organizaciones? ¿Hay un trabajo de concientización para ayudar a la población también a enfrentar esa situación y continuar la lucha? Sin duda alguna. Creo que va siendo tiempo de que todos los gremios, comunidades, entes de cada comunidad se están volcando a este unirse y decir, ¿saben qué? Estamos inconformes. Hay medios que también están mirando hasta este aspecto y diciendo, sí, en verdad, esto está pasando. Entonces, vemos que también ahí se va viendo y se va adquiriendo a través de estos signos, como el que estamos haciendo hoy aquí, que va gente viendo, preguntando, concientizando y posiblemente compartiendo esta necesidad de hacer algo por la naturaleza, de hacer algo por nuestros hermanos del Oriente, de hacer algo por esas comunidades, esos pueblos que necesitan vivir como todos, vivir en equilibrio, vivir en justicia, vivir en esa tranquilidad que todos merecemos vivir. Entonces, simplemente es que hoy por hoy sí se ve que hay ese apoyo, sí se ve ahí el esfuerzo que hay de varios entes para lograr ese beneficio que es no local, sino global, y eso ayuda a que tengamos ese buen vivir que pide el Papa Francisco. Claro. Angélica, usted ve perspectiva de que es posible un cambio de mejoría en esta situación, principalmente con los jóvenes. Usted hablaba antes de que los jóvenes tienen que empoderarse de su cultura, de su realidad, porque ahí está también la respuesta delante de estos desafíos que están viviendo, de destrucción, de amenazas. Sí, claramente que se necesita el empoderamiento de la comunidad, no cabe duda de eso, porque ellos saben y palpan la realidad, lo que viven, los problemas que están viviendo diariamente, entonces es necesario que ellos mismos se vayan empoderando. Entonces, bueno, frente a esto del extractivismo en lo personal, al menos sí como joven, visualizarnos en transiciones de economías más sustentables y más verdes, porque, ok, tenemos la extracción petrolera, que nosotros no estamos diciendo que no, no, ya paren esto. Sin embargo, en lo personal, como joven, sí, sí, me visualizo a que, al menos como Estado, como país, llevar esa transición a otras tecnologías más sostenibles, porque la extracción petrolera no es algo sostenible en el tiempo, a largo plazo no, porque en algún momento se va a acabar. Por esa misma razón, o sea, como jóvenes también, a través de la educación, a través quizás de la innovación, de la buena inteligencia, implementar, implementar alternativas que reemplacen este tipo de prácticas que no son sostenibles y más bien solo están perjudicando a la naturaleza, a la gente, y también económicamente al país. Entonces, sí, se tiene, bueno, al menos como joven, yo tengo mucha esperanza, ¿no?, porque hay jóvenes que sí están interesados en ver, hacer transiciones más sostenibles. Entonces, bueno, está también de la mano de jóvenes más de las comunidades. Y, bueno, no solo de las comunidades, también de las ciudades, también que tienen más oportunidades de aprendizaje. Ya. Pablo, el año pasado en la consulta popular, prácticamente ganó el sí la cuestión de Yasuni, y, pero parece que la cosa anda medio así, se arrastrando, que no hay una política por parte del gobierno de llevar adelante la propuesta de que no se, no se, como se dice, no se haga más, no se saque más petróleo de la zona. ¿Cómo está la situación? Aquí una cosa, hay que entenderlo. Yo creo que el Ecuador, lo dije antes en otro momento, es un país ambientalista. Si uno revisa las últimas consultas populares, tenemos las de Azuay, aquí el Chocondino, el Yasuni, ahorita la última de 21 de abril, sobre el tema del arbitraje, por ejemplo, todas estas ambientales las ganó el ambiente, las ganó la vida, la naturaleza directamente ahí. Y, obviamente, hay un voto importante de la juventud directamente en eso. O sea, para mí, el Ecuador es un país ambientalista. Lo que falta es que ese ambientalismo está un poco dormido. Hay que despertarlo en ese caso, ¿no? Y el señor Novoa, el señor Novoa, para mí es un completo mentiroso, engañó a la población, principalmente joven, que esa población joven no fue capaz, creo yo, de investigar el plan de trabajo que él tenía presentado en el CNE. Y sacó un discurso en último, ah, pues yo estoy con el Yasuni, yo estoy aquí, y no es nada económico que antes me viste hablando. La gente dijo, perfecto, voto por él, porque está con el Yasuni. Engañó a la gente, ¿sí? Y la gente votó por él porque, digo, insisto, no fue capaz de investigar qué realmente había en su plan de trabajo, que era un modelo extractivista, ¿sí? Y no fue allá la gente en ese caso. Los engañó, les mintió, ¿sí? Ahora, claro, con ese voto ganó, ¿sí? Lo lógico, hay que entenderlo. El mandato popular es un mandato constitucional que es irrevocable y es de inmediata aplicación. O sea, jurídicamente no hay forma que tenga que pueda evadir esa obligación, ¿sí? Sin embargo, buscan mecanismos para hacerlo. Y lo segundo que ha sido un poco preocupante es que la gente votó y no hace un seguimiento a ese voto que hizo. Deberíamos todos y todas el día de hoy levantarnos y defender nuestro voto, ¿sí? Defendamos nuestro sí en el Yasuni, defendamos nuestro no. Ahora en el referéndum del arbitraje, por ejemplo, o sea, defendamos las cosas que defienden la vida. La gente votó por eso, pero insisto, dejamos ahí como a ver qué pasa, ¿no? No, no. Tenemos que activarnos y defender lo que estamos diciendo. Con relación a la iglesia y que ustedes están así todos unidos para trabajar, ¿hay un apoyo así por parte de los obispos de la zona que están apoyando toda esta lucha de ustedes? Bueno, un poco, sí, sí hay un apoyo de algunos obispos, ¿no? Quisiéramos que hubiese más, pero bueno, siempre dentro de la Amazonía creo que hay una sensibilidad grande y hay un apoyo, ¿no? Y algunos otros obispos que están en torno a la minería, que están sufriendo, pues también lo están. Pero sí quisiéramos que a nivel de conferencia, pues hubiese unos pronunciamientos mucho más fuertes y más en defensa de los pobres y en defensa de nuestra madre tierra, ¿no? Porque a veces se sacan comunicados que están muy bien, pero que no dicen nada a las poblaciones. Y que entonces, bueno, pues nosotros al menos desde los que estamos sufriendo, desde las poblaciones, vemos que los comunicados tienen que ser contundentes y lo que el Papa Francisco, pues siempre ha dicho, salvemos lo que queda por salvar de la Amazonía, que es poco ya porque estamos destruyendo todo. Entonces, vean, las empresas, el gobierno van en bólidos de 500 por hora y la iglesia vamos a 5 por hora. Entonces, no hay forma de detener todo esto, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucha gente de iglesia comprometida, pero hay otra gente de iglesia que está en los sacramentos, está en la liturgia y le falta el compromiso social, le falta el profetismo y le falta esa otra parte que si no podemos ser religiosos, pero no evangélicos, no vivir el evangelio de Jesús. Y en ese sentido, creo que los grupos que vienen acá, que están apoyando estos pequeños signos, nos ayudan a no olvidarnos que nuestro compromiso es el servicio a los pobres, el servicio a nuestra madre tierra y el servicio a que extingamos un poco estos niveles de corrupción. Muy bien, Patricio, ustedes han programado estos días de ayuno, de oración. ¿Cuáles son las exigencias que ustedes están haciendo para que se cumpla la sentencia? Bueno, nosotros hemos programado con Charlie, con Pablo y los que nos hemos unido a esta noble causa, simplemente decir, cúmplase la sentencia. Es lo único que pedimos, no venimos acá a dañar, a incomodar a nadie, sino más bien ser ese signo visible, como dice Charlie, para que pueda la gente ver, conocer y entender que hay algo que se debe aplicar, que es, se cumple la sentencia. No es nada más que eso. Entonces nosotros empezamos un ayuno, insisto, como ese signo visible para todos, para que esto sea un concientizar, un conocer, un entender y el saber el porqué de las cosas que estamos haciendo hoy aquí. Y gracias nos va a todo el apoyo de quienes han estado en estos días. Continuamos, hoy es nuestro quinto día y esperamos cumplirlo hasta el décimo día, que es el miércoles, donde sin duda alguna esperamos que haya muchos hermanos, muchos jóvenes, muchos quiteños también y de afuera, que se unan a este reclamo justo, honesto y sincero. Y que les esperamos este miércoles a las nueve de la mañana aquí, para ir en marcha pacífica a la corte y decir, cumplan, porque ya es hora, no aguantamos más. Pablo, no cumpliendo la sentencia, había un, ¿cómo se dice?, un castigo para la corte, porque no cumple esto jurídicamente, como es la cuestión. Nosotros hemos pedido varias sanciones. La ley prevé sanciones para los que incumplen con las sanciones judiciales. ¿Sí? Y pongamos, aquí los demandados son el Ministerio de Energía y Mina, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición y Ecología y el Ministerio de Salud Pública. Son los tres ministerios los demandados. Los tres están obligados a cumplir cada uno en la parte que le corresponde. Hasta ahora, hasta ahora, la jueza de Sucumbíos, la jueza que ejecuta la sentencia, se animó en octubre pasado a poner una multa económica de más o menos 90 dólares diarios al Ministro del Ambiente. ¿Sí? Pedimos que se sancione a todos. ¿Sí? Porque todos están incumpliendo la sentencia como tal. ¿Sí? Pero obviamente, insisto, ellos arrancan, que se pagan con la plata del Estado, no con plata de su bolsillo. Lógico, paguen de ellos, porque son ellos los que no quieren cumplir con esta decisión. ¿Sí? Y no quieren hacer porque, insisto, que dije antes, hay corrupción de por medio. Entonces, aquí la cuestión es esta, ¿no? Si nosotros como sociedad no somos, digo, no nos levantamos, no nos empoderamos de cosas como esta, no defendemos la vida, no defendemos el ambiente, la naturaleza, la economía de nuestro país, nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Y el gobierno como tal va a ser carcomido por la corrupción y no hay paso adelante. Que nos toca como sociedad hacerlo. Yo sí que exhorto, y aquí se invita a la población de Quito y todo el país, vamos, levantémonos, levantémonos. Nos estamos quejando a diario que las vías están despedazadas, que se está rota, que no hay salud en hospitales, que no hay nada. Bueno, en la Amazonía, el petróleo, sale el gas también y ahí hay dinero. No lo aprovechan por corrupción. Exijamos junto a ese Estado que respete nuestra vida, respete nuestros derechos, cumpla con la sentencia, elimine los mecheros, y ahí tiene el recurso económico para una gran parte de lo que le falta al país. Se lo puede hacer. ¿Hay cómo hacerlo? Falta que dejen de ser corruptos y tomen decisiones prácticas inmediatas que lo pueden hacer y acaban con este problema rápidamente. Claro. De lo que ustedes decían, Charlie, hay en la Amazonía más de 480 mecheros activos. Sí, sabemos las consecuencias de todo esto que ya compartió Patricio, de las enfermedades y tantas cosas. ¿Por qué? Ya Pablo también hablaba, no es una cuestión política, es una cuestión de corrupción, porque no hay interés por parte del gobierno de canalizar este gas que se quema, que sería energía y economía para el país. ¿Por qué tantos mecheros? Bueno, esa es la tecnología que usaron hace 55 años y sigue esa misma tecnología, pero con lo que venimos conversando, eso se podía utilizar. Es un recurso que estamos quemando y se podía utilizar y eliminar todos los mecheros. Hoy hay la tecnología para eliminarlos y para que esos sean recursos positivos para el país. Entonces, ahí está una situación. Tenemos una sentencia que se ha ganado. Tenemos la tecnología para hacerlo. Hay empresas que en seis meses eliminarían todos los mecheros y darían, como decía Pablo, 1.300 millones de recursos al país. Ahora preguntémonos, tenemos la sentencia, tenemos la tecnología, tenemos las empresas que van a invertir y no se hace, preguntémonos, ¿por qué no se hace? Tiene que haber algunos beneficiarios que ellos están lucrando con esto. Entonces, ahí está un poco como la respuesta. Y lo importante, yo creo, es que las mismas empresas y el mismo Estado se ha convertido en acallar la conciencia popular de las comunidades, de las luchas sociales. Llevamos muchos años que se está matando todo eso con un interés para en Orellana, sucumbíos. Mientras no haya un levantamiento social, todo es paz. Los informes de gobernación y eso, todo está bien. Cuando hay levantamiento, cuando hay eso, ahí empiezan a preocuparse un poco. Pero lo grave es que también las poblaciones tenemos que despertar. Y tenemos que realmente, como decían, empoderarnos y defender lo que es nuestro. No sé si podemos cantar un cantito. ¡Despierten comunidades de la Amazonía! ¡Despierten! ¡Despierten comunidades de Quito! ¡Despierten! 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 ¡Despierten y vengan a cantar! ¡La iglesia misionera les invita a caminar! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Despierten y vengan a cantar! ¡Canto por la vida! ¡Canto por la paz! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Cantando por la vida, cantando por la paz La tierra es de todos, la tenemos que cuidar Unidos como hermanos porque ella es nuestro hogar Ey, 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 la iglesia misionera les invita a caminar Ey, 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 cantando por la vida, cantando por la paz Mecheros de la muerte, nunca más Mecheros de la muerte, nunca más Para ir concluyendo un poco así, cuáles son las palabras así De esperanza, de ánimo, de compromiso delante de los grandes desafíos Que todos tenemos y cómo enfrentarlos Entonces así, para ayudar también a través de estos medios Que la gente tome conciencia de esa responsabilidad Que es un compromiso de todos para el bien de todos de la casa común Y qué perspectiva tenemos delante de toda esta situación Bueno, nosotros tenemos en la Amazonía un grito Es un grito primero de indignación Estamos indignados porque viendo lo que vemos Esta realidad nos toca el corazón y nos duele Y ver toda esta realidad nos duele, nos indigna Y desde ahí viene un poco el compromiso Segundo, tenemos la resistencia Porque hemos ganado juicios Todo, pero no se cumplen Entonces, ¿qué camino nos queda? La resistencia Tercero, la alegría Porque Cristo resucitado vive en la Amazonía Y ni petroleras, ni mineras, ni el gobierno corrupto Ni todas las instituciones corruptas Podrán quitarnos esa alegría Del Cristo vivo que camina con todos nosotros Y cuarto, la esperanza No nos dejamos robar la esperanza Y por eso estamos luchando La esperanza de una Amazonía en fraternidad Donde los pueblos ancestrales Los pueblos indígenas Que tienen una relación con la madre tierra Con los ríos, con las lagunas Ellos dicen Si usted me tala un árbol, me está matando Si usted me envenena el río, me está exterminando Si usted me tala las selvas, me está aniquilando como pueblo Entonces, esa fraternidad entre los pueblos Las comunidades y la madre tierra Es lo que soñamos para la Amazonía La fraternidad Y por eso luchamos Y por eso el grito de la Amazonía De indignación De resistencia De alegría Y de esperanza Y además también Además también, perdóname No, no, un poquito Es que nuestras luchas Que ya no es de ahora Ya con Char y tenemos ya Más de 30 años luchando juntos Ya en muchas cosas directamente ahí Luchamos por las generaciones venideras O sea, lo que hacemos nosotros No es por nosotros O sea, no es por lo que O sea, yo puedo salir de ahí tranquilamente En otra parte No, no Hacemos por la Amazonía Por el futuro de la Amazonía Y por las generaciones que vienen atrás De nuestra mente ahí Por toda esa gente Por esos jóvenes Por esos niños directamente Hacemos por ellos y por ellas ¿No es así? Entonces creemos nosotros Que es hora de despertar De levantarnos De luchar juntos y juntas De hacer conciencia Que lo que está en juego Es el futuro de nuestras generaciones Sí Un poco más que todo Contestando Hay muchas cosas En las que nosotros Podemos apegarnos Apoyarnos Si eres un fiel creyente Como nosotros Puedes apoyarte en la oración De esa manera Tu espíritu se fortalece Orando Cantando Apoyándonos Desde el espacio Desde el espacio Donde tú puedas estar Entonces es un apoyo Hay otras maneras También que puedes ir apoyando No solamente A la causa A nosotros Varias formas ¿No? Sabemos que Esto del extractivismo Esta situación De los mecheros Es parte también De El comportamiento humano ¿No? Que es tan consumista Entonces También empezar A desprendernos De las cosas Que a veces Creemos que son necesarias Pero no lo son Entonces también Empezar a hacer Un poco de conciencia En ese sentido Porque al final La gran mayoría De cosas que nos rodean Que son plásticos Provienen de las mismas Extracciones petroleras Del petróleo Entonces sí Invitarles también A esa conciencia Porque Todo Todo Está involucrado Todo se relaciona Lo uno con lo otro Entonces Como población Como gente También unirnos En esa conciencia Aunque a veces Dicen que es Imposible Y difícil Pero Por eso mismo Uno se apega mucho En la fe Y en esa esperanza Como decía Charlie En que Yo espero que Ahorita la situación Va a cambiar Y ser nosotros Quizás Esa gota de agua Que se ha convertido En lluvia Y termina rompiendo Esa roca dura Que era imposible De romper Sí Sin duda alguna Nosotros Primero Agradecerle a Dios Porque nos permite Estar haciendo aquí Algo que es justo Y necesario Segundo Darle gracias A todos los medios Que de alguna manera Se han interesado En esta causa Y sin duda alguna Lo tercero De poner Como dijo Nuestros hermanos Ya Tenemos fe Tenemos esperanza Tenemos alegría Y tenemos esa resistencia Para decir Aquí estamos Y vamos a seguir adelante Luchando por nuestros pueblos Por nuestra biodiversidad Por ese paraíso verde Por cada uno De nuestros hermanos Hasta la victoria Siempre Concluimos con un canto Para animar a todos En esta lucha Para que se apaguen Los mecheros Vive Amazonía Siempre serás libre Vive Amazonía Siempre serás libre Vive Amazonía Vive Amazonía ¡Viva Amazonía! Vive Amazonía Vive Amazonía Vive Amazonía Vive Amazonía Siempre serás libre Vive Amazonía Siempre serás libre Derrames de petróleo Derrames de petróleo Mecheros de la muerte Mecheros de la muerte Tala de los bosques Tala de los bosques Tala de los bosques Minería legal e ilegal Minería legal e ilegal Por ríos y selvas Siempre serás libre Por ríos y selvas Siempre serás libre Vive, vive Vive Amazonía Vive Amazonía Vive Amazonía Vive Amazonía Siempre serás libre Vive Amazonía Siempre serás libre Niños y jóvenes Niños y jóvenes Niñas y mujeres Niñas y mujeres Pueblos ancestrales Pueblos ancestrales Pueblos ancestrales Naciones indígenas Naciones indígenas Naciones indígenas Por ríos y selvas Siempre serás libre Por ríos y selvas Siempre serás libre Vive, vive Vive Amazonía Vive Amazonía Vive Amazonía Vive Amazonía, siempre serás libre. A Angélica, a Pablo, a Patricio y a Charlie por compartir con nosotros esta problemática que está viviendo toda la situación de la Amazonía ecuatoriana y las consecuencias de los mecheros que está provocando tantos daños a personas, al medio ambiente. Y queremos pedir a todos que sumamos, nos unamos con esta causa, porque es también causa justa, causa ambiental, causa social, causa de la vida. Porque como ha dicho Jesús, he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Muchísimas gracias a todos los que nos han compartido para que podamos así continuar nuestra lucha. Y que todo lo que se está realizando aquí de veras llegue a buen término y que se cumpla la sentencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!